Este tema, dirigirme a ese público tan hermoso. Con mi copa en alto me levanto De tocar un brindis en tiempos difíciles Estamos desde la salita de QTV hoy con un invitado internacional y por supuesto un invitado especial nominado a los Latin Billboard la semana que viene Boricua, una persona que canta con el corazón y que su guitarra es su símbolo. Tomy Torres con nosotros, bienvenido a QTV. Un placer. Hola. Hola Michelle, muchas gracias por la invitación. Es mi primera visita de promoción para traer mi música a República Dominicana y estoy súper contento, me ha tratado como un rey. Como en casa. Te cuento Tomy que de manera muy sorpresiva a Michelle le encanta tu música y ella no sabía en la semana que tú venías cuando le dijeron en la semana va Tomy para el programa. Esa niña se puso rosa, hermana. Muchas gracias. Bueno, un regalo de Navidad para mí. Sí, es verdad, es verdad. Saber que mi música haya llegado antes que yo, eso me da mucha alegría. Claro que sí, hace muchos años en la República Dominicana tu música verdaderamente tocó con temas que ya has interpretado hace más de cinco años de rodillas, tarde o temprano, pegadito que se han quedado en el corazón de República Dominicana. Tú haciendo un trabajo como Boricua y exportando tu música, ¿cómo te sientes? Pues me da mucha, o sea, me da mucha alegría poder traer cosas positivas. Yo no sé, creo que mi trabajo es ese, ¿no? Traer un poquito de fantasía, un poquito de realidad. En fin, traer algo, cosas buenas al día a día de la gente. Porque yo sé que la música, por lo menos para mí, es algo terapéutico. Yo estoy cantando en el carro, yo estoy en la ducha cantando y para mí eso es, no me imaginaría mi vida sin música y me alegra mucho trabajar en algo que signifique eso también para la gente. Yo pienso, Michelle, que el éxito que ha tenido Tommy Torres en todo el mundo no es algo sorpresivo, no es algo de la nada. Pues tienes dos títulos en la Universidad de Berkeley de Música y yo pienso que es un gran logro y es lo que cimenta lo que tú has logrado en la música. Me ha ayudado mucho tener esas herramientas. Sí, porque he podido hacer una carrera como un compositor pero también como un productor para otros artistas. De hecho, discos para Ricky Martin, para Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, Anita Nazario. Y pues también he podido utilizar esa información, todo eso, mientras las oportunidades se han ido ofreciendo en la vida. No me he tenido que esperar mucho porque siempre he tenido algo que hacer. Así sea como ingeniero de sonido. Por ejemplo, la semana que viene tengo dos nominaciones como ingeniero de sonido en el disco independiente de Ricardo Arjona y una como compositor corre el tema de Jesse Joey. Excelente, excelente canción. Yo no sé si en Puerto Rico, Tommy, la gente se amarga por amor. La gente le da mal de amor. Le encanta, a la gente le encanta. No sé, por lo menos en las canciones le encanta le encanta sufrir por amor, ¿no? Porque yo recuerdo un mal de amor que me dio a mí con una novia que me votó. Y esa canción de Ricky Martin, tal vez, que produjiste tú, ¿no? Ese disco lo produjiste tú. Le dedicaste muchas veces. Sí, sí, y la oí, y la oí, y me fui en llanto, mano. Qué bueno, mano, saber que estás con nosotros. Sí, es un disco que me trae muy buenos recuerdos. Ese disco de Amas del Silencio porque es el primer disco completo que produje así para Ricky Martin y fue un éxito que cambió mucho mi carrera después de eso. También le has llevado mucho orgullo a tu pueblo puertorriqueño. Productor número uno, el primer productor nominado en la revista Billboard, te ganaste ese importantísimo premio también haciendo colaboraciones con grandes artistas internacionales. Y con esta canción ahora que haces colaboración con Ricardo Arcona, un gran artista que verdaderamente nos gusta muchísimo a todos. Sí, tengo la oportunidad en este caso de traer mi disco que se llama 12 historias, que tiene unas cuantas colaboraciones súper interesantes. Está Ricky, está Alejandro Sanz, está Nelly Furtado. Y también entonces en el sencillo que se llama Mientras tanto, me acaban de dar la noticia hace unos días de que es la canción número uno en Billboard. Estoy súper contenta. ¡Felicidades! Es una colaboración con Ricardo Arcona y pues es un tema de verdad de vivir el momento, un tema donde yo pues doy mi opinión del mundo tal cual lo veo, pero mi filosofía de que es importante enfocarse en el hoy, ¿no? Y no estar tan enfocado en los cambios del mañana. Tú sabes que hay preguntas que no salen de mí, Tommy, porque aquí tengo una productora que siempre intuye que haga unas preguntas. ¿Qué dirá? ¿Tú eres casado, hermano? Sí, soy casado. ¿Niños, una familia? Tengo una bebé de tres meses. ¡Mira! Sí. ¡Qué bendición de Dios! Por eso me doy la ojera. Sí, sí, porque llorando mal lugar. Sálvate que yo pensaba que lo que yo sé él te iba a preguntar era si tú habías escuchado nuestro género nuevo que es el género urbano, el reggaetón, el dembow. ¿Has escuchado algo de eso? Pues el reggaetón, sí, claro. Pero el dembow. ¿El dembow dominicano? No, el dembow dominicano. DJ Joy, hazme el favorcito y póngale para que Tommy... ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? Ponle, ponle todo eso para adelante. Ponle la chapa. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero que tú oigas esto. Vamos a la chapa, espera. A ver si... Para que tú oigas qué enriquecido está el género en República Dominicana, el dembow. Qué prosa literaria. Óyeme esto, oye eso. Ok, esta canción de Willow se llama Tu Chapa. Es una canción del género urbano, un género que está creciendo mucho en República Dominicana. ¿Qué se dice? Que está amenazando mucho al género boricua del reggaetón. O sea, nosotros vamos a desplazar... Disculpa, metores puertorriqueños, yo sé que te encanta tu música, pero nosotros estamos con el género urbano, no con la chapa, con el género urbano, desplazando un poquito. Gracias a Dios, a nivel mundial nos estamos dando a conocer qué opinión te parece este género. ¿Productor musical? ¿Nominado? Es un género que visualmente tiene unos atractivos. Sí, sí, visualmente. Sí, sí, es verdad. Es muy difícil competir contra eso. Es verdad, yo creo que sí. Creo que sí. Así que le auguro mucho éxito. Definitivamente. Yo sé, yo creo que la mejor forma de culminar esta entrevista, yo quisiera que Tommy... ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Nos cante un chingo. Te tengo miedo... Sí, aquí está la guitarra, y si nos regalaría un poquito de una de las piezas... Si tú quieres, yo te acompaño en la guitarra. No, yo sé, él está bien. Si tú quieres, te acompaño al lado de él. Bueno, pues está bien. Te perdiste mi acompañamiento, Tommy. Vamos a ver. Bueno, entonces alguien me tiene que... Aquí está, aquí está. Ok. Bueno, esto es un pedacito de la canción nueva que se llama Mientras Tanto. Michelle, ponlo en la boca tú. Vamos a ver. Con mi copa en alto me levanto Me toca dar un brindis en tiempos difíciles Quisiera entrar con algo que inspire esperanza Hoy está trillada frase De unidos venceremos A ver qué destino Yo no soy adivino Cualquier pronóstico Sería errático Tienen tiempos buenos No lo dudo Pero qué hacemos Mientras tanto Mientras tanto Vivamos Mientras tanto Corramos en la lluvia Pies descalzos Brincando de charco en charco Mientras tanto Busquemos a esa chica Que nos tiene terirado Robemos de un primer beso O unos cuantos Mientras tanto ¡Bálvaro! ¡Qué hermoso! Yo en amor le acabo de dedicar esa canción a mi novio Ahora mismo Yo pienso Muchas gracias Yo pienso, Tommy que la vida es injusta Porque mira cómo canta ese niño Y Kike Mangú Buscando una nota musical del 2002 Gracias Tommy por estar aquí Que usted ves tu casa Cada vez que visites República Dominicana Tienes puertas abiertas El público dominicano ama tu música Verdaderamente Éxitos en este premio que vas a tener el miércoles que viene Nadie sabe Se llevan las dos premiaciones Ojalá que sí De verdad Muchas gracias por el cariño que me han dado aquí en la República Dominicana Muchas gracias por la invitación Debería me he sentido como en casa La pregunta es porque no he venido antes Sí, sí, sí Ven más a menudo Muchas gracias Gracias hermano Te auguramos éxitos Vamos a pasar con DJ Joe sin antes anunciar que en breves minutos vamos a tener una entrevista interesantísima con un artista nacional llamado No puedo decirlo ahora Ah, perfecto Sorpresa Una entrevista con un artista importantísimo de la República Dominicana DJ Joe con unas gafas No sabemos si esconde un golpe ¿Cómo fue que no entendí? Son Camus pero me quedan bien No son mías Señores ¿Cuándo se goza? Estábamos viendo una excelente participación Dios mío Qué bien se siente esa música en vivo relaja Tommy Torres Gracias por estar con nosotros en este programa Nosotros lo hacemos por ese público hermoso que está noche tras noche con nosotros De verdad Tommy Gracias por estar compartiendo con nosotros Ya a mi hermano José le dio un preview Así que en breve estaremos entrevistando y lo escucharemos cantar un artista nacional pero con una proyección internacional increíble en este super programa QTV Así que usted no se mueva no se pierda eso que viene en breve algo fuera de serie un timbo que le dicen Lo digo ahorita Solo hace falta mirar alrededor Ver tantas caras llenas de incertidumbre Los más viejos se les ve tan tranquilos Como todas las noches las mejores recomendaciones Violi Salvatore el zapato de la República Dominicana Violi Salvatore ¿Cómo? Mi hermana Cañoncito usa Violi Salvatore Eduard Ubica Teresa Violi Salvatore Todo el mundo utiliza los zapatos Violi Salvatore Vestimenta en la zona oriental en la San Vicente de Pau Ahí está Vestimenta la tienda más grande la tienda más grande que tenemos nosotros en la zona oriental yo soy de la zona oriental visito Vestimenta los Q-Dance de Vestimenta también las G-Dance Vestimenta DJ Andrus DJ Andrus no solo un DJ todo lo que usted necesita para su evento DJ Andrus en estas fiestas navideñas te recomendamos los servicios de DJ Andrus para una bola para uno quince para lo que sea hasta para un divorcio ahí está DJ Andrus Karen Rosario Maquillaje Profesional mira mi rostro ah pero este tipo del lente es un lío mira mi rostro Karen Rosario Maquillaje Profesional encargado de todos los rostros de este super programa que no me pegue tanto a la cámara que tengo la cara ancha Karen Rosario Maquillaje Profesional emergency style ahora si emergency style el estilo del Bronx New York emergency style ropa casual todo lo que usted necesite lo tiene emergency style a votar bien entonces es el vino jeans punto 21 el jeans que entalla tu cuerpo jeans punto 21 el jeans que utiliza mi hermano el fuerte reguita bajo lente jeans punto 21 dale 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 Moringa Fibra el poder de la Moringa combinado con el poder de la Fibra Moringa Fibra para bajar de peso para regular las funciones intestinales Moringa Fibra con los teléfonos 540 3753 servicio a domicilio Moringa Fibra pasamos a la salida de Q TV aquí todo el mundo estamos gozando con el caballito seguimos bailando oye chicas sí mueve tu cadera porque el caballito se baila como quiere Te habla Chino Barbershop, te invito a tu barbería, donde están los barberos más ratatá, sus peluqueras más mondras, Adam Barbershop style. JB Beauty Equipment and Supply, donde tenemos todo para equipar tu salón de belleza y barbería. Contamos con el más amplio surtido de sillas de barberos, estaciones, etc.